Música Quieres echarme al olvido Pero se te parte el alma Es difícil que me olvides Sé que no encontrarás calma Música Yo bien quisiera ayudarte No puedo contradecirme Música Mucho tiempo fuiste mía Y es difícil despedirme Música Podrás irte de mi lado Por otro podrás cambiarme Música Puedes hacer lo que quieras Pero no dejar de amarte Música 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 Mucho tiempo fuiste mía Es difícil despedirme Música Música Puedes hacer lo que quieras Pero no dejar de amarte Música 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 Música